Antes de comenzar con el video del reto que tengo preparado para esta ocasión, quiero hablarte un poquito acerca de la página que estás viendo en este momento en pantalla. Es CityKey, es una página en donde puedes comprar diferentes juegos de diferentes plataformas como por ejemplo Steam, Origin, Xbox, también tarjetas de Playstation, software para tu PC, etc. Y en este caso, algo que a mí me parece sumamente interesante es el precio en el cual nosotros podemos comprar los juegos, como por ejemplo el de los Sims 4, por supuesto. Y esto incluye también algunas de sus expansiones, como por ejemplo la expansión de estaciones que salió recientemente. Por ejemplo, quiero resaltar que en esta página, esta expansión de estaciones está costando unos 34.39 dólares. En el momento que yo estoy grabando está con 27% de descuento. Mientras que en la aplicación de Origin, la página oficial, está costando prácticamente 40 dólares. La diferencia quizás no sea tan grande, pero yo pienso que sí nos conviene. Finalmente lo que queremos es poder ahorrar lo más posible. Y si podemos encontrar el juego un poquito más barato, pues ¿por qué no aprovecharlo? Y obviamente todo lo que venden en esta página es completamente original, así que no hay que preocuparnos al respecto. Básicamente lo que hacen es venderte el código del juego y ya tú lo canjeas en la respectiva aplicación, como en este caso sería Origin. Y lo mejor de todo es que además de que este juego ya vimos que está más barato en esta página, también tenemos un código de descuento extra que nos han brindado los patrocinadores de este video. Y para poder utilizarlo simplemente te vas a donde dice comprar ahora, y en la cajita que dice promotion code o código de promoción ya nada más escribes el código, que en este caso es DK75. Es como el diminutivo de Dark Crazy 75, pero en lugar de una C es una CAP. Entonces creo que está bastante fácil de recordar. Y una vez que hayan aplicado este código ya tendrán su descuento. Este código lo que hace es agregar un 3% de descuento extra a cualquier juego que ustedes compren de esta página, lo cual yo creo que está muy muy bien. Y además este código es reutilizable, lo pueden utilizar en todos los juegos que vayan a comprar ustedes en esta página. Así que bueno, espero que lo puedan aprovechar, sobre todo aquellas personitas que están pensando en comprarse el juego de los Sims 4 o alguna de sus expansiones o pack de accesorios. Y además de todo esto también tenemos un segundo código, que este les va a servir en el caso de que ustedes quieran comprarse un programa. O sea, no como tal un juego, sino un software para computadora. Por ejemplo, digamos que se quieran comprar el Office o que se quieran comprar Windows 10, por alguna razón. Pues este código está todavía mejor porque nos hace un 10% de descuento. El código en este caso es SK75. Es un código muy parecido al anterior, pero cambiamos la D por una S. Y pues es así de sencillo, como ya vimos anteriormente, simplemente aplicamos el código y ya tenemos nuestro descuento. Y bueno, pues eso sería básicamente todo lo que les quiero comentar de esta página. Espero que les sirva la información. Y ahora sí, vamos a comenzar con el video. ¿Qué tal Simers? ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. Bien, para los que no me conocen, pues yo me llamo Erci y el día de hoy quise intentar el reto de Fea a Guapa o el Ugly to Beauty Challenge, que es bastante popular ya. De hecho, ya lo hice algunas veces acompañada de mi amiga Mia Zaf. Pero en esta ocasión dije, lo quiero intentar yo solita y más que nada como para no tener esa presión del tiempo, ya que cuando los videos que he subido con Mia ha sido contratiempo. Así que en esta ocasión dije, quiero ver qué soy capaz de hacer sin esa presión, sin ese límite. Porque este Sim que estamos viendo aquí tiene unos rasgos muy interesantes. Vemos que es una genio musical. Por cierto, me la descargué de la galería. Yo no la hice, así que gracias a la persona que la haya hecho. Y bueno, este sí, es genio musical, también, bueno, es genio intelectual y también es una persona guasona y le encanta la música. Entonces, vemos que esta Sim, pues parece ser muy muy interesante, alegre, inteligente. Entonces, ella también quiere reflejar externamente todo eso que ella es. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar a modificar a esta Sim. Muy bien, a ver, yo creo que voy a empezar por la forma de la cara y el cuerpo. Entonces, yo siempre batallo muchísimo con este tipo de cosas porque, no, luego sí deforman muchísimo a las Sims. Yo no sé cómo le hacen para hacerlas así, de verdad. Yo creo que esta parte la voy a poner en cámara rápida para poderme concentrar porque es como lo más tardado para mí, el modificar los rasgos y todo eso. Entonces, vamos a verlo un poquito más rápido. Este Sim realmente como que parecía un alien o algo así, no estoy muy segura, pero no sé, como que me daba la impresión de ser un alien. Creo que así ya está un poquito mejor. La forma de las cejas también está súper rara. Le voy a poner unas cejas más normales, aunque después se las cambien, nada más para poder modificar la forma que tienen. Vamos a girarlas, no, ya no se pueden girar más, ok. Vamos a juntarlas. Ah, no, eso ya es de la nariz. A ver, creo que hay que modificar también el tamaño de la nariz y todo esto. A ver, esto de aquí. Esto de aquí no sé cómo modificarlo. A ver, yo creo que va a haber partes de este video que sí voy a estar poniendo como que en cámara rápida porque a veces sí me tardo un poquito con los detalles y ahorita como ya no tengo esa presión del tiempo y no quiero tener la presión como de tenerlo que hacer súper rápido, quiero pues darme el lujo de tratar de hacerlo lo mejor posible. La nariz casi siempre se me complica un montón, como que a veces las narices que le suelen poner a estas Sims tienen como que una curvita aquí, medio extraña, como que sobresaliendo y como que... Ay, no, no sé luego muy bien cómo modificar esto, pero bueno. Es que hay que estar como que entrando y saliendo del modo de edición detallada. Creo que ese es realmente el truco para poder hacer bien a las Sims, a las modificaciones estas de feas a guapas. Yo no sabía que se lo podían modificar hasta las fosas nasales también. Lo descubrí hace poco, sí. La nariz creo que ya está un poco más aceptable. Los ojos creo que todavía se pueden seguir mejorando. Las pupilas está bien que estén grandes los ojitos, pero no tanto. Así que vamos a ponérselos un poco más normales. La boca. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué voy a hacer con esta boca? Es demasiado extraña. Que no cunda el pánico, yo sé que puedo hacerlo. No sé si puedo hacer que sonría un poquito porque está como muy triste su boca. Tiene unos labios que creo que tienen el potencial de ser bastante grandes y gruesecitos, ¿eh? A ver, por el tipo de labios que tiene más que nada. Igual y con algún lipstick. Porque de hecho, miren, lo quiero hacer. Quiero hacer esto más. Quiero hacer los labios más pequeños y como que no me deja. Creo que sí, es una boca naturalmente muy grande. Vamos a ver si la podemos achicar un poquito saliendo del modo de edición detallada. Bueno, sigue estando prominente su boca, pero bueno. Muy bien, creo que ya va quedando más aceptable la carita, ahora sí. Ya después con la skin personalizada y con detalles de la piel, creo que esto también va a mejorar mucho. Pero creo que la base de la sim, creo que ya está bien. Vamos a ver si puedo mejorarla también después con maquillaje y la skin y todo ese tipo de cositas que también hacen ver bien aún así. Y pues yo más o menos llevo ya 10 minutos en la cara. Imagínense, si esto hubiera sido contratiempo, ya hubiera perdido y así hubiera quedado mi sima. No, pero es que ahorita lo estoy haciendo con mucha más calma, con más dedicación. Esperando que por favor ahora sí ya me quede más aceptable que en videos y retos anteriores donde lo tuve que hacer contratiempo. No sé, este tipo de cejas me gustan, pero le dan una mirada como que muy seria a la sim, siento yo. Como que una, no sé, una persona un poco de temperamento fuerte, siento yo. Vamos a ponerle un poquito, ajá, unas cejas un poquito más rectas. A ver, es que no sé cómo modificar esto para hacerlo más para acá. A ver, creo que eso tiene que ser desde, ajá, desde afuera del modo de edición detallada. Voy a alzarle un poquito más las cejas. Ahí está, para que tenga una mirada un poquito más serena. Siento que sus cejas están muy juntas. Son difíciles las cejas también ahora que lo veo. Pero es que no sé, estas me gustaron mucho. Creo que están un poquito gruesas, pero de todas formas son bonitas, me gustaron. Así que creo que le voy a dejar esas. Y le voy a poner la skin. Creo que la skin me va a dejar ver también el tipo de rasgos que... Bueno, lo que le tengo que complementar, los ojos, la boca y todo eso. Entonces déjenme elegirle una skin. Tengo varias que son muy lindas. Pero no sé, creo que esta combinación queda bien. A ver, es esta skin con esta otra. Nada más que hay que cambiarle el color de piel porque este color que tiene, no sé, parece que está muerta. Es como un color gris de un zombie. Por los rasgos de esta skin puede ser que le quede un tono de piel medio. O sea, ni tan claro, ni tan blanco, ni tan oscuro. Y fíjense, ya con la skin, entonces ya puedo modificar un poquito más los rasgos. Porque dependiendo la skin también, los ojos y la nariz, la boca y todo eso, se ve diferente. Entonces, por ejemplo, aquí me estoy dando cuenta que sus ojos siguen estando como muy chiquitos. Y la boca, pues sí, es una boca como que un tanto gruesa, pero creo que así es. Así es, así son sus rasgos naturalmente. Así que por aquí tengo, sí, en la sección de gafas tenía unas pestañas. De hecho, tengo unas que están muy intensas y estas otras que también están intensas, pero no tanto. Pero yo creo que le voy a poner unas más normalitas, como esta. Yo creo que sí se está bien. Estas me gustan, así que ahora yo creo que antes de empezar con el maquillaje y todo eso, vamos a elegir, vamos a seguir con el cuerpo, luego con la ropa y yo creo que después con el cabello o algo así. Entonces, en este reto la verdad no sé si está permitido como tal mover estas barritas de músculo y de grasita. Yo he visto videos en los que sí lo hacen y videos en los que no. Entonces no sé realmente cuál sea la regla original, si se pueda mover o no. Así que de momento vamos a tratar de no mover esto, a ver si con mis puras habilidades ya puedo moldear al cuerpo que ya tiene esta sim sin tener que mover esas barritas. Y si no, pues no sé, tal vez las tenga que mover un poco. Voy a ver, no sé qué tan pechugón hacerla. Yo creo que así está bien, está como bastante bien. Ok, vamos a ponerle un poquito de traserito. Me gusta moldear a las sims así, sin ropa, porque así puedo ver realmente los cambios que estoy haciendo en su cuerpo. Porque si no, a veces, si las moldeas ya teniendo ropa, como que ya no ves muy bien si realmente lo estás haciendo bien o no. Y siento que así es mejor. Creo que tiene la cabeza muy grande. A ver si la podemos achicar un poquito. Ok, ahí ya está más normal. Sí, es que tenía creo que una cabezota demasiado gigante. Ok, vamos a ponerle más piernitas. Los pies no tan grandes. Más muslito. Y más caderita. Creo que sí le hacía falta un poquito más de cadera, porque yo se la había quitado toda. Bueno, pues ha llegado la hora de elegir el atuendo de esta sim, ya que he terminado con todas las modificaciones del rostro y del cuerpo. Y yo creo que voy a intentar ponerle un estilo que refleje sus gustos musicales. Lo que no sé muy bien, no tengo definido, es qué tipo de música le gusta a esta sim. O sea, no le veo como cara de qué tipo de música podría gustarle. Supongo que algo como tipo rock pop o algo por el estilo, no sé, ese tipo de cara le veo a esta sim. Como que música no tan pesada ni tampoco tan color rosita. Entonces, no sé, este... Pues voy a ver si encuentro algo, algo que pueda parecer un poco para ella. Miren, aquí tenemos una de rapera. No, este no. Tengo otra, tenía otra por ahí, pero es como muy metalera, entonces no. Quiero algo un poquito más neutral. Miren, este es como un top súper rockero. Como para ir a un concierto de rock. A ver... Creo que esta es una blusa... Que puede quedarle bastante bien, ¿eh? Me gusta cómo se le ve. Ay, esta blusa me gusta. ¿Por qué todo lo que me gusta es negro? No sé, no sé por qué todo lo que me gusta es de colores muy oscuros. Yo quería ponerle algo más alegre a la sim, pero todo lo que me gusta es de colores muy oscuros. Debería bajarme contenido personalizado y una blusita que tenga símbolos musicales o algo por el estilo. Yo creo que quedaría muy linda, pero no la tengo. De hecho, ni siquiera sé si exista, nada más lo pensé en mi mente. Y ya, bueno. Esta blusa y esta otra me gustan mucho para ella. La verdad. Estoy entre estas dos. Me gusta este. No sé qué es este dibujo, pero este estampado... No sé, como que siento en mi imaginación que puede ser algo relacionado con una banda musical. Así que, no sé. Probablemente le deje esa. Pues yo creo que le voy a dejar esta. Y ahora vamos a buscarle, no sé si un pantalón o una falda. Voy a ver qué le queda mejor. Tenemos pantalón de mezclilla. Pues este pantalón se le ve bastante bien. Y este también. Aunque están un poco rotos. Creo que no tengo pantalones normales. Ni modo. Este short queda como muy psicodélico. Pero no sé por qué siento que sí combina con la blusa en los colores. No sé si dejarle ese short. A mí me encanta hacer como experimentos con mis Sims. No sé por qué no las puedo vestir de forma normal. Ay, este short es perfecto. Es perfecto. Me encanta. Combina muy muy bien con esta blusa. Nada más voy a ver el color. Pero embona perfectamente bien. Me encantaría que tuviera en color así mezclilla. Pero creo que nada más hay en colores como estos. Pero no sé. Creo que se lo voy a dejar en este tono. Los zapatos tipo Converse siempre quedan bien con todo. Así que yo creo que voy a elegir unos zapatos tipo Converse. Miren, estos de color blanco. Puede ser que sí. Si queden. Son demasiado blancos. No sé. Ah, miren estos. Creo que estos quedan bien. O estos. Unos color cremita. Y accesorios. Voy a ver si tiene unos calcetinesitos que ponerle. Porque no queremos que después se le rocen los piecitos. O le salgan ampollitas al caminar. Porque no sé. No sé si a ustedes les pasa. Pero a mí sí. Si no uso calcetas. La paso mal. Al caminar. Pero bueno. Ahí está. No sé. Algún accesorio. Ya nada más nos falta el cabello y el maquillaje. Que lo estoy dejando al último. Para que embone todo perfectamente. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues creo que me gustó esta. Es sencilla. Pero creo que queda bien. ¿Qué más le podemos poner. ¿Qué más le podemos poner? Pues ya tiene su atuendo. La verdad es que no esperaba que fuera a resultar así su atuendo. No tenía absolutamente nada en mente al empezar a hacer esta cima. Así que. Todo fueron cosas que fui improvisando con el calor del momento. Ahora tengo que encontrarle un peinado que sea muy muy lindo. Que combine bien con esto. Ay miren. Tengo uno aquí de dos colores. Ay. Miren. Pues de hecho no se ve tan mal. Pero. Pero me gustaría que tuviera otro. Por ejemplo. Este rosita queda bien. Pero este amarillo. Como que es muy intenso para mí. Como que no queda tan bien. A ver. Voy a buscar otro. Otro peinado. Quiero que tenga un degradado. Yo creo que va a quedar excelente que tenga un degradado su cabello. Algún bachelash. Que se vea muy colorido. Color rosita. Miren. Algo así. Pero. Creo que con otro peinado. Ah. Creo que era este el que estaba buscando chicos. Este peinado. Me encanta. Y creo que le queda súper lindo. Déjenme ver si encuentro un color así. Que vaya. Es que. De hecho tenía. Ah. Sí. Miren. Sí tiene algunos degradados. Déjenme ver si encuentro uno que le quede lindo. Que yo me dio. Me acuerdo. Degradado. Que tenía. Un degradado así como. Clarito. Con color rosita. Ah. Pues este. Creo que era este. Sí. Creo que era este. Que. Me gusta mucho como se le ve. Pero. Como que quiero que sea un cabello un poquito más claro. Déjenme ver. Ah. Miren. En este color. Sí. Sí. En este color. Creo que le queda mejor. Como que esta sim. Creo que le queda. Un color de cabello claro. Un color de cabello claro. Que era lo que estaba buscando. Y además tiene rosita. Combina perfectamente con su atenda. Así que yo creo que lo voy a dejar este. Ya nada más vamos a cambiarle el color de las cejas. Para que combine un poco más. A ver. No tan claras tampoco. A ver. Como un color cafecito claro. Creo que este color de cejas es más lo que estoy buscando. Ya nada más voy a moldear nuevamente un poquito las cejas. Porque. Recordemos que. Dependiendo las cejas que le pongamos. Se puede ver un poco diferente nuestra. Nuestra carita de la sim. Entonces. A ver. Yo creo que así. Voy a ver si le puedo arreglar. Ya los últimos detalles a la carita. Para maquillarla. Y ya terminarle su look. Bueno pues intenté arreglarle un poquito más la nariz. Pero como que creo que no pude hacer mucho al respecto. Y su boca. Siento yo que sigue estando muy grande. No sé si se la pueda arreglar. Pero tal vez con un labial ya. Dependiendo el labial que elija. Ya se ve un poquito mejor. Así que. Voy a pasar a. Este. Al maquillaje. Es que no sé. Como que. No sé. Sigo sintiendo que su cara es un poquito extraña. Pero. Tal vez ya tengo segura de taller. No sé. No sé. Si siento que su cara es un poquito extraña. O no sé si será el peinado. A ver. Si puedo hacer algo más. Es que soy muy obsesiva. Ay no, 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 no. Soy demasiado obsesiva con estas cosas. Bueno ahora sí ya. El maquillaje. Porque ya me estoy tardando demasiado en ser tan perfeccionista. Muy bien. Pues voy a ponerle un maquillaje que sea alegre. Y. Miren. Este es uno de mis. Labiales favoritos. Bueno es más como un gloss. Me gusta porque se ve bastante natural. Y combina con muchos estilos. Entonces yo creo que le voy a poner uno de estos. Uno rosita pero que no esté tan intenso. A ver si encuentro algo así. Ah. Ok. Este no tiene tantos tonos pero creo que este queda bien. Creo que sí combina. Ah. Los ojos. Claro. Déjenme ver si tengo unos ojos bonitos para ella. Miren estos ojos están súper lindos. Creo que ese tono se le ve bien. Todavía sigo sintiendo que su cara es rara. Porque. Ehm. Y ahora para los ojos. A ver si encuentro un maquillaje que esté bonito. También tengo mis favoritos por aquí pero. A ver. Quiero ponerle algo que no esté tan cargado por favor. Ay miren. Estos. Estos dos son súper lindos. Me encantan estos maquillajes. Como que quedan bien con prácticamente todos los estilos. Me encantan. Este de aquí me gusta. Creo que lo voy a dejar. Este. Y. Un delineador que esté lindo también. Me gusta este porque tiene como brillito. En el lagrimal. Pero. Supongo que. Sí. Le voy a dejar este de acá. Que es muy discreto. Supongo que se está bien. Ah. Las mejillas. También. Vamos a. Ponerle. Sus chapitas. Creo que ahí está. Y. Por último. Creo que voy a rectificar el labial. A ver si encuentro algo que le haya quedado mejor. Y si no. Pues ya le dejo así como estaba. Casi casi parece una Barbie. Siento yo. Con la combinación de colores que tiene. Este también. Siento que se le ve muy lindo. Ay no. No me puedo decidir. Pues creo que después de pensarlo un poco. Me voy a quedar con este de aquí. Siento que. Hace que sus labios. Que estaban originalmente muy gruesos. Pues se vean un poco más normales. Y. A la vez siento que se ve muy muy lindo. Y siento que se ve más guapa con. Con esos labios. Que enseñan un poquitito los dientes. Y pues básicamente. Esta es mi sim. Así que. Así ha quedado. Vamos a ver. El antes y el después de esta sim. Y espero que les haya gustado. No soy tan buena. Haciendo sims como otras personas. Creo yo. Pero bueno. Espero que de todas formas. Les haya gustado el resultado. Que haya quedado linda. Ahora sí que. También todos tenemos. Nuestro propio. Nuestro propio concepto de belleza. Así que probablemente. Lo que es lindo para mí. No lo sea para ti. Y viceversa también. Entonces este. Pues nada. Más que nada. Es como para divertirnos. Un ratito. Para pasarlo bien. Y pues. Yo quería ver. Qué podía hacer. Sin esas presiones del tiempo. Al fin y al cabo. Creo que. Pues no. No sé. Creo que no. No distan mucho. Mis resultados. De cuando lo hago. Contra tiempo. Como que simplemente. Pues así. Yo quedo más conforme. Creo que esa es la única diferencia. Que. En este caso. Como lo he hecho con. Mucho mucho tiempo. Pues. Yo he quedado conforme. Con mi resultado. Porque he podido elegir. Lo que a mí más me gustaba. Entonces bueno chicos. Espero que les haya gustado el video. Si quieren ver más retos. Como este. O si tienen alguna sugerencia de reto. Por favor. Déjenmelo en los comentarios. Y estaré encantada de leerlos. Y de traer más retos del gas. Aquí al canal. Porque la verdad. Los probé. Y me encantaron. Son súper divertidos para mí. Muy entretenidos. Y espero que para ustedes también. Les mando una deliciosísima. Galletita virtual. A todos mis suscriptores. Y nos vemos. Hasta el siguiente video. Chao. 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 ¡Gracias!